Amor mío, por ti daría todo, pero, ¿qué podría darte si todo lo que tengo es tuyo? Nelita linda, sé que volverás, y yo, y yo aquí, te esperaré. Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Sueñan las matracas de este pobre corazón, tesorito idilio de mi amor. ¡A bailar, morenos! Orquesta, ratillo, tex del puso, Perú, para todo el mundo, ¡te amo! ¡Somos ratillo! Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Sueñan las matracas de este pobre corazón, linda morenita idilio de mi amor. Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Sueñan las matracas de este pobre corazón, linda morenita idilio de mi amor. Regresarás, morenita bella flor, te esperaré, tesorito de mi amor. ¡Un, dos, tres, ratillo! Regresarás, morenita bella flor, te esperaré, tesorito de mi amor. Mi amor, amame, amame cuando menos lo merezca, ya te escondo más lo necesito. Porque hoy me voy, hoy me voy con los ojos llorosos y el corazón partido. ¡Fuerzo, morenos! Con los ojos llorosos, corazón partido. Me voy de aquí, con los ojos llorosos, corazón partido. Me voy de aquí, yo te adoré, con el corazón, linda morenita bella flor. Con ese mirar, con tu lunar, en lo que está en mi corazón. Vas a reír, vas a reír, vas a llorar, linda morenita bella flor. Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido. ¡No, que me voten, no me voy a ir! Vas a reír, vas a llorar, linda puneña. Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido. Y donde quiera que estés, debes saber que te amo, te amo en ese fondo de mi ser. Siento la necesidad de abrazarte, besarte y decirte lo mucho que te amo. Porque no habrá alguien, no habrá alguien que te quiera como yo, mi cholita linda. Siento mis ojos llorar, siento mi corazón desangrar. Roto me has dejado, mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Roto me has dejado, mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Siento mis ojos llorar, siento mi corazón desangrar. Roto me has dejado, mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Roto me has dejado, mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Quien te quiere como yo, quien se ha roto como yo, quien se raga más que yo por tu amor, me grita bonita. ¡Ey tú, cholita linda! Quien te quiere como yo, quien se ha roto como yo, quien se raga más que yo por tu amor, me grita bonita. Estudios Buster Sound Latish Shop de Javier Zubia Cortés Latish Shop Latish Shop de Javier Zubia